Con tu experiencia en el fútbol mexicano, ¿cómo se juega ante un rival como las Águilas de la América, sabiendo la importancia que tienen y más en la cuestión actual del equipo? Sabemos que deportivamente no es un mejor momento, estamos acostumbrados a ver a este club en los primeros lugares. ¿Se le juega igual a otras instancias o cómo lo ves con tu experiencia? Gracias. Sí, son partidos importantes donde, obviamente todos los partidos tienen que ganar, pero contra rivales así es donde uno quiere demostrarnos que es capaz para sobresalir en esos momentos y más en este momento que ocupamos los puntos. Vamos contra un rival, bien lo mencionas, tuvo un arranque complicado, hoy viene con un par de rachas, con un par de victorias, donde el ánimo de ellos creo que ha cambiado y están buscando para entrar a la liguilla. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, como lo menciono, nos hemos necesitado de puntos y vamos a pelear ese partido al 2x2 y trataremos de sacar los 3 puntos sí o sí.